¡Que el lugar no sea una limitante! ¡Estudia en línea con nosotros! La Huracán te presenta su oferta académica para este año 2023 en la Universidad Abierta en Línea de Nicaragua. Licenciatura en Administración de Empresas, Convención en Banca y Finanzas, Licenciatura en Contabilidad Pública y Auditoría. Para conocer los requisitos de inscripción, visita la página web www.ual.edu.nipleca y seguí paso a paso los requisitos. Garantiza tu formación profesional desde Huracán. Mediante la Universidad Abierta en Línea de Nicaragua, administra tu tiempo y sé protagonista de tu crecimiento formativo. ¡Estudia en línea con nosotros! ¡Somos Huracán! ¡Somos Costa Caribe!